Todos nosotros al ver que vienen estos señores, hemos corrido, porque toda la vida hacemos eso, nunca nos quedamos ahí parados. Hemos corrido, cuando ya hemos estado casi tres metros para abajo, como si se ensañasen con nosotros, han venido como lobos y de frente han empezado a golpearle a mi esposo. Todos, ni siquiera uno, todos han empezado a darle golpe. Todos le han golpeado a su esposo. Todos le han empezado a golpear, serenos y municipales. Han sido como 60, había un carro de serenazgo y aparte el camioncito de la municipalidad. Han empezado a golpearle, a patearle. En eso, no conforme con eso, yo como soy mujer no podía hacer nada. Querían calar mi triciclo todo y la gente ni siquiera se ha metido. Había un montón de gente, pero nadie se mete. Yo no sé por qué eso, nadie se mete, nadie defiende, nadie dice nada. Ellos prácticamente hacen con nosotros lo que quieren, están acostumbrados a eso. ¿Qué herida ha tenido su esposo? Lo que pasa es que han empezado a golpear y de frente, uno de atrás ha aparecido con la vara que tienen, le ha dado de frente en el cerebro, en la cabeza. Es ahí donde mi esposo se cae al piso. Ahí estos señores recién se asustan cuando mi esposo ha caído al piso y no ha reaccionado. Y todavía está echado y ahí uno de ellos seguía pateándola. Seguía pateándola y al ver cuando la gente ha dicho lo han matado, lo han matado, no ha reaccionado mi esposo. Como media hora, media hora ahí tirada. Ni siquiera me han auxiliado, joven, ni siquiera. Ni siquiera venía ambulancia, ni la policía, ni goberos. La policía ha aparecido como a los 20 minutos. Ha aparecido un señor policía, una señorita, ellos son los que me han ayudado a alzar a mi esposa al taxi y lo he traído acá a emergencia. Ellos ni siquiera han sido capaces de decir, llamen a un taxi o hay que ir, hay que llevarlo al hospital. Han agarrado y se han largado para abajo al ver que viene la policía. Todos han agarrado y se han ido para la confraternidad. Entonces yo he traído acá a mi esposo, ahora ahorita mi esposo joven está grave, no reacciona. Le han puesto unas inyecciones, pero no reacciona. Bueno, ahorita un poquito que se ha levantado, quería hacer orinar, pero no puede. Mi suegro le ha hecho orinar solo echado. Ahorita otro problema, le han tomado mal las placas, todo. Ahorita están pidiendo tomografía. Ahorita mi esposo no siente los pies, o sea, no puede pararse. Le han querido parar para que orine y no puede. Ahora, por favor, joven, yo quisiera que ustedes me apoyen, que saquen esto, ¿no? Hagan toda la vida con nosotros lo que quieren. Y no solo a mí, como le digo, es a toda la gente. A toda la gente. Pero sin embargo hay gente que les da dinero y sí les dejan vender. Hay personas que les pagan para que les dejen vender. Exacto. Pero los que no les pagan, les quitan y les golpean. Sí, hay gente que les paga. Igualito a nosotros, toda la vida nos decían, ¿no? Dejen, dejan cinco solos, recojan de todos y dejan. Cuando no le damos gusto es lo que nos hacen estas cosas, joven. Bueno, yo he venido a informarme que hay una persona agredida por un tema de amiga, de correalidad y de amigo. Porque en realidad no se conocen las circunstancias que esta persona es. Ellos manifiestan que los terrenos a veces cometen abusos, hasta cobran cupos y maltratan a las personas. ¿Qué medidas se va a tener que investigar en ese tema? La informalidad siempre busca argumentos. A mí extraoficialmente me he informado que este señor ha ocupado la vía pública con 20 sillas. Dos, tres ciclos en Giron, Huascaba. Pero antes de dar una información por cierta, yo tengo que corroborar ambas partes. Mi presencia en el hospital es, en primer lugar, para cautelar respecto a la buena salud que puedan tener las personas. Si es que determinamos que ha habido un acto contra normas por parte de un servidor municipal, tenemos que tomar las acciones para sancionarlo desde la suspensión hasta el retiro del trabajo.